de la ciudad de Irradia. Enrique Durán, gusto saludarte, bienvenido. Teodoro, ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues ya es martes, gracias a Liz por el enlace, y gracias a los que nos siguen por Irradia Noticias. Teodoro, el fenómeno económico está pegando muy fuerte, yo creo que va a seguir pegando este dos mil veintidós. Por un lado, Francisco Sánchez Zavala dice que es posible que a partir de hoy, bueno, pues ya los señores diputados dirima sus diferencias y empiecen a trabajar. Beto Sánchez, otro diputado, también habló de que se va a trabajar para que el Poder Judicial, pues, tenga los recursos para que, pues, se lleve a cabo la modernidad que tanta falta está haciendo. Pero en ambos sentidos, Teodoro, mientras no se pongan de acuerdo y mientras el paquete económico veinte veintidós siga todavía durmiendo el el sueño de los justos, pues, así va a estar. Por un lado, Rubén Jaso, el magistrado presidente, dice que necesita algo así como cuatrocientos millones de pesos para poder realmente modernizar el Poder Judicial. Y por otro lado, pues, ya tenemos latente el problema en la Universidad, Teodoro, porque, pues, los trabajadores hicieron su asamblea y definitivamente, pues, el del diez por ciento de incremento salarial que estaban pidiendo, hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre del año pasado, dijo que iba a aumentar el salario mínimo y efectivamente hacía aumento del salario mínimo en un dieciocho por ciento. Bueno, los trabajadores universitarios pedían el diez por ciento, rectoría solamente les ofrece el tres punto cinco por ciento, más, pues, alguna prestación que no que no impacte directamente al salario porque, pues, estamos hablando de dinero. Y, pues, Gustavo Urquiza asegura que de plano nuestra máxima casa de estudios, pues, está sin recursos para poderle cumplir a los trabajadores. Esto a un lado, que ayer mismo conocíamos que por lo pronto, o por lo menos en la Facultad de Arquitectura y Turismo, también los alumnos ya están pidiendo que se les regresen las aulas porque tienen que tomar las clases al intemperie y prácticamente sentados a la banqueta. Entonces, Teodoro, por usted, si hay que este año, este dos mil veintidós, pues, pinta, híjole, en la cuestión económica tanto para las familias que ya no les alcanza el salario que están o que estamos ganando, vamos a hablar en plural, ya no vas y al mercado López Mateo si compras lo mismo con doscientos pesos que antes salías con la canasta rebosando, ahora esos mismos dos cientos pesos no te alcanza ni para una guarda parte. Si vas a una tienda de autoservicio, pues, mucho peor. Así que, ojalá, ojalá también, pues, si los diputados ya se pongan de acuerdo para empezar a, pues, empiecen a carburar con los, pues, con todos los pendientes que hay desde revisar las cuentas, desde autorizar cuentas, y desde hacer los nombramientos que hacen falta en algunas instancias, Teodoro, yo creo que, pues, ya estamos a quince de febrero, yo creo que ya es tiempo de que por una o por otra cosa, pues, ya dejen de pelearse, se pongan de acuerdo, se olviden de colores, se olviden de grupos, porque, pues, hay una sociedad ávida, ávida de justicia, que está pidiendo que ya se pongan a trabajar. Pero bueno, ya es martes, y hoy es ya de Santa Quincena, Teodoro, un abrazo para todos, y nos escuchamos el día de mañana.